Algún tiempo atrás, en cualquier lugar Murió una mujer y el único testigo fue el viento El mundo que bajó de la luna me dijo Si no hay amor tendrás la fortuna Dos cosas distintas, tus sueños y el destino final Ya se marchó, no volverá Un buen guerrero, no vuelve la pista atrás Ya se marchó, no volverá Bajando el río, soñando con cruzar el mar ¡Gracias!